Bienvenidos a este nuestro canal Suscribiros, comentar, dar like, compartir Porque mirad que cara tan mona tengo Y que tipo tengo Como para que no me compartáis Y ver el vídeo hasta el final Suscribiros, activar campanita Que si no os morderé Os muerdo A ver, ¿dónde quieres ir tú? Gordín El desayuno de los hechos antes de que se lo coma Pues todo, ¿ya empezamos? Ya empezamos, ya empezamos No es más tontería No es más tontería Ahora se va. ¿Qué pasa, gamberro? Tú, yo, tú primero y yo segundo Así tú preguntas eso, de hecho ¿Coño? Uy, perdón, perdón El Carmelo no entramos, seguimos recto, bajamos por los bomberos hasta el paso Margal ¿En la flota para? Sí, sí, donde os vaya bien picar y mientras haya parado no hay problema O sea, agrante no va, no pasa por la flota Agrante no, está cortado Ostras, agrante la flota ¿Y a cuándo se arregla? Andando un poco, cinco minutos, la flota, ¿no? ¿A la flota? ¿Donde la rotonda si para? Vale, la rotonda, va Espérate, ¿cómo lo paso? Ay, coño, sí, esto ¿Esto es para el contagler? Sí, sí El contagler La máquina es el contagler Ay, madre de Dios No, la máquina, aquí Hostia Hostia, como la aquí Madre de Dios Madre de Dios Es el contagler Es el contagler Es el contagler Es el contagler Ahí tenemos uno Esto lo... aquí... o sí Da igual Lo que está haciendo esta mujer Bastante A ver si tienes el teléfono y tienes la tarjeta virtual ahí O el alta de plastiquito de T-Mobil y tal Para eso sirve O de cartón, que ahora es de cartón también de esto Pero no estás... estás hechao Estás de banda magnética ¿Dónde toda la vida? Tengo que andar un poquito y llegamos a Odris Ya son diez minutos, tampoco es tanto, cariño Te invito a un café entrando Y luego al suelo buscaremos un taxi Y volveremos por la... Vamos a ver la nueva tienda de aseino física aquí en Barcelona A ver qué tal es A ver, suceso Venga va, vamos No... Oye... No hagas perro Bueno, adiós Adiós No veo nada Mirad este terrible suceso con estas gafas de estrella Cágate lorito No veo nada, hostia, no veo nada Oye, suceso ¿Qué haces ahí detrás? Tan guapo, tan sexy, tan mono Adiós Adiós Es que mira dónde has dejado el sucesito, pobre tico, qué lástima ¿Qué pasa suceso? ¿Qué pasa suceso? Mira cómo has dejado el sucesillo ¿Qué pasa suceso? ¿Qué pasa suceso? El suceso A ver sucesito, de género fluido ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿La has dejado ahí aparcado? ¿El sucesito? Hemos aparcado suceso Para mí, sí. Uy, ya no hay plantas, ahí. Something Japanese. ¿Qué te pasa, Tichoflo? Esto sería a gustísimo, ¿eh? A gusto, ¿verdad? Sí. ¿Qué coño? Nos vamos, que nos... ¿Dónde casa tienes aspiradores? Mientras este está atento a las cosas, Chudi me ha echado a la broncaza. Más cómodo, mi bebé. Más cómodo, qué bonito. Qué bien se porta. Uy, qué maldito me he cogido. ¿Qué está haciendo el gilipollas? ¿Qué? 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 ¿Qué hacemos con tu perro? Pues a bajarlo, ¿no? Hombre, no sé. Te veo tan happy. Hombre, me estoy poniendo la mochila y eso. Te veo tan happy y el perro está mirando con una cara de pena. Unipoll, a ver, unipoll, a ver, unipoll, a ver, unipoll. A ver, unipoll. Toma, que te coge tu dueña. Sí, le queda un poco... Lo tengo que ajustar un poquillo. ¡Suelta! Mira, el perrillo por primera vez en la montaña. ¡Uy, qué fuerte! ¡Uy, qué fuerte! Mira qué guapo mi marido. Ya no puedo decir mi novia, es mi marido. Todo igual, todo igual. No lo sé. ¿Dónde vas tú? ¿A dónde te crees que vas? ¿Eh? Y la gente. Y todo. Ahora te vas a ir con la tortilla, que no tengas que forzarte. No, que ya está. Mirad qué tortillaza se ha comido el churri, el solito. Ya está, ya la puedes guardar en tu estómago. ¿Qué estás mirando, bello? En la cocina está mirando. Y allá al fondo, los calzos. ¡Qué rico! Si fuése por mí me llevaría un pedacico de geranio. ¡Uy, y se iría! Que te vas a ahogar, que te ahogas. Oye, ¿dónde hay prohibido entrar con perros malos? No, 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 no puedo saber. No, no, no. ¡Aja, ahí está, sí! Por tanto que en esta, en este tiempo, de hecho, somos más conscientes de lo que realmente somos. ¿Somos seres humanos? Sí. ¿Somos criaturas creadas de Dios? Sí. Pero Dios es el Espíritu, somos hijos de Dios. ¿Qué cariño mía? Que se lo suelto por aquí, sirio, para allá. Para allá. Hay que andar un poco también. Cuidado. Sí. Hasta aquí puedes subir. Me da color que hasta aquí puedes subir, cariño. Su primer paseíto por la montaña. Sí, porque si no luego estará tan cansado que tenemos que subir puesta arriba y decimos con el perro que la va a comprar. Comer come la gloria, pero joder, tío. Aquí lloran pepino termoscleal. Que no se te caiga el suelo, acuérdate de la cámara, como acabó. Ay, señor. Hola, güey. ¿Qué pasa, Chasta? Tiene el morrillo ya susito, ¿eh? Sí. Sí, vamos un poco, un poco de esto. No sé cómo he ponido susito, ¿verdad? Sucesito. Vamos para arriba, baby. Venga, sí, ya está. Vamos para arriba. Voy para ti para ser tu perma. Sucesito de género fluido, va. Tú. Tira para arriba, hombre. Tira para arriba, sucesito. Venga, sucesito. Tira, sucesito. Te digo de soltar esto y a ver qué haces. No, puede ir corriendo porque tendríamos que correr, cariño. No, como si no, yo no estoy por correr hoy, ¿eh? ¿Qué tengo del pelo? Sí, toma, cariño. Este con el chuchoflo que voy a coger el agua. ¿Cómo que con el chuchoflo? Que voy a coger el agua. Que tengo que llevármelo hasta allí, vale. No, dame un segundo que coja el agua. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vengo a la pieza. Por lo que veo, su escuadra pierde con un soldado menos Una lástima, ellos ya saben cuáles son los riesgos del combate La carrera ya se había ido, pero nos encargamos del resto de su campamento Nuestras vueltas serán como ninguna otra que la galaxia haya visto El teléfono Uy, qué bonito Estoy no lo entiendo, cadiño ¡Eh! ¡Eh! Mirad cómo está el sol Pero bueno Pues nada, hoy aunque no lo parezca, estamos a 27 de febrero Hace un viento y un frío que pela Parece mentira, pero apenas he oído casi nada en Barcelona Cosa rarísima Lo que pasa es que mucha gente me va a llamar consplianoide Porque yo creo que esto está... De esos aviones que pasan dejando esas estelas Rompen las nubes y hace que no llueva Esa es mi opinión y de ahí no me saca nadie Pero bueno Tengo que hacer un recadito muy tonto Y así trabajando Bueno, luego nos vemos un ratito De toda la colonia de gatos que hayan por esta zona Solo queda... Esta Nosotros la llamamos Kutu Y una negra Y una negra Que ya os contaré... Y ahí la tenemos La llamamos loca Y tal que esto va para un vídeo aparte Porque es que es un tema que... Que tiene traca Hay que hablarlo con calma Y cosas que están pasando realmente Sobre todo aquí en Cataluña Hace tiempo que no os enseño mi olivo Lo compré hace un tiempo Era... Eh... Dos palmos Y mirad lo que ha crecido El churrillo Estamos arreglando esta jardinera Por el momento... Eh... Lo tenemos así Esos son... Eh... Cuatro tulipanes Que no sé si finalmente... Para crecerlos Plante de bulbo Por el momento ha salido eso Esto es un cactus Que lo cogí de un restante aquí en Barcelona Se llama Cansarda Y fijaros como ha crecido He plantado... He puesto aquí unos esquejes de este tipo de cactus Que... Plantó mi sugra hace un montón de años A ver si agarra Eh... Bueno... Intento de rosal Esto también es un cactus Que fue un esqueje Que me encontré por ahí Y... Esto... Creo que me lo dio mi vecino Y... Esto en realidad fue... Era uno que compramos en el Lidl Que... Luis y yo... Le llamamos los snorkels Os pondré una foto por ahí Para que me entendáis Porque si sois muy jóvenes A lo mejor no... Ni os suena Y fijaros... Se ha extendido hasta aquí Aquí se llama... Esta planta... Mala madre O cintillo No sé como lo conocéis vosotros Que fijaros... Está súper hermosísimo Bueno... Este... Cactus... Eh... Fue un esqueje que trajimos de Murcia Que está al sur de España Para los que no lo sepáis Si no seáis de España Y lo hemos extendido un montón Esto... Bueno... Os lo enseño Todo lo que se ha extendido Todo esto que estáis viendo Salió de un... De un solo esqueje pequeñito Del antiguo instituto Que había cerca de casa Aquí estoy entrando... Intenté... Que parece que está saliendo bien Eh... Rescatar dos geranios Que estaban por ahí perdidos Y ahogados Ese... Y este fue un esqueje que robé A ver si... Por el momento parece que está... Bien Y está enganchando Y esta... Parece que ha agarrado bastante bien Porque ha echado flores y todo Aquí... Esta es la maceta Que intentamos... Intentamos sacar hijos De otros cactus Esta es un cactus... Que es una lobevera Que intentamos... O sea... Rescatar de mitad de la carretera Este cactus no sé de dónde salió Estas dos plantas que veis ahí... Eh... Lo vendían en el supermercado Lidl Y tal... Por separado en la época de Halloween Que están como flores... Naranjas y parece que ha enganchado bastante bien Más esquejes... Este es otro tipo de cintillo... Que es completamente verde... También creo que se le llama a la madre y tal... Porque hace lo mismo que el... Que el... Otro... Aquí no... Algún cato o algo... Me ha levantado el cebollo... Sí... Lo tengo que volver a plantar... Porque... Malditos gatos... Ojalá no me los maten... Y crezca... Bueno... Este es un hijo de... Del cactus... Que habéis visto ahí... En el otro sitio... Esto... Es un ave del paraíso... Que lo he plantado afuera... Parece chuchurrido... Pero está... Por ahí ha echado... Eh... Un hijo... Ese... Va a ser que no... Y el olivo... Ah mira... Otro hijo de... Del cactus que trajimos de Murcia... Fijaros... Flipante... Y está... Echa ese tipo de flores... Y... Este igual... Eh... Lo único que estamos haciendo... Es arreglar todo esto... Quitándonos las hierbas... Porque hemos pensado... Afaltar todo este... Camino... Y... Poner más bonito... Esos... Esa jardinera... Porque ahora mismo... Tiene más años que Matusalén... Y está... Horroroso... Pero... Horroroso... Mira... Ahí tenemos al trip... Que no deja... A la pobre... Comer a la... Pobre loca... Que es una gata callejera... Que siempre le ponemos... Eh... Comida... Que... Solo que... Bueno... Ya os he hablado del tema... Al principio... Y si queréis que hable... Un vídeo más extensivo... Pues bueno... Lo demás lo haré... Y lo subiré... Que no les Japón... Perfecto... Pero... Có... Estén... Cheats... En criar... Me gustaría verse... key... Lo que se debاiente... Un... Un ombre... Un... 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 Gracias. 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 ¡Prepare! 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 Gracias. 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 No conozco esa ubicación. Estúpida. Alexa. Tiempo en San Genís. En San Genís, Cataluña. Hay menos 4 grados Celsius con cielos despejados y sol. Hoy se prevén cielos muy nublados. Con máximas de 12 grados y mínimas de menos 4 grados. Y para acabar este vídeo os quiero mostrar. Bueno, ya habéis visto el porcécil que se ha comprado mi churri. Se lo compró en el Cash Converter. Yo me compré esta película. Es un clásico. Ya me lo compré por un euro. Y bueno, fuimos a esta librería en Barcelona. Que se llama Coming English Book Shops. Mi churri se compra además esta bolsa. Que solo venden libros en inglés. Y el precio está en libras. Aunque tú pagues en euros. Bueno, este sobre lo enseñé en Stories. Fue un regalo de mi hermana Rachel. Así que no os lo voy a enseñar. Sí, voy a aprender catalán. Bueno, este libro no es de esa librería, eh. Yo me compré este libro. Que es en el que se basaron la película del exorcista. La antigua. Mi churri además... Mi churri además... Bueno, también me compré esta libreta de Asterix Jobelix. La portada está en relieve. Y... El interior es así de líneas. Y bueno... Esto lo enseñaré mejor por Stories. Para que lo veáis mejor. Es una gilipollez. Una lata con un colgante. Que se supone que tiene una perla. Pero sabemos tú y yo. Eh... Que no es verdad. Y... Mi churri además... Se compró dos libros de ciencia ficción. Que no sé si os sonará. No sé ni de qué va. Eh... Eh... El Empire en colapso. No lo sé. Y... El del libro Isaac Asimov. Eh... Las estrellas... Eh... Como el polvo. O... No sé cuál sería el título en español. Pues nada. Hasta aquí todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. billion." La verdad es una realidad,